Ya no soy feliz Mi cuerpo me traiciona y se revela Cosas que te digo cuando no puedo dormir El tiempo queda de mi lado, tengo que decir No podrás cambiar, no has cambiado Tienes que aprender, tal vez, del pasado No has quedado sentimientos, solo penas y damento Solo penas y damento, solo penas y damento Cada corazón que has probado, cada decepción Que has ganado, que te hace feliz Tienes que aprender, tal vez, del pasado No podrás cambiar, no has cambiado Tienes que aprender, tal vez, del pasado No has quedado sentimientos, solo penas y damento Solo penas y damento, solo penas y damento No has quedado sentimientos, solo penas y damento Solo penas y damento, solo penas y damento Solo penas y damento, solo penas y damento No podrás cambiar, no has cambiado Tienes que aprender, tal vez, del pasado No has quedado sentimientos, solo penas y damento Pero ahora te has quedado Pero ahora te has quedado Cambias lo que tienes en mi capital Pero ahora te has quedado Cambias lo que tienes en mi capital Cambias lo que tienes en mi capital Patricia